Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. PGN busca a familiares de niños que fueron dejados abandonados este año. La información con el licenciado Luis Méndez, delegado de la Procuraduría General de la Nación. Sí, efectivamente, la Procuraduría General de la Nación continúa en las gestiones de investigación a efecto de poder ubicar recursos familiares idóneos. Hay que hacer mención que efectivamente de los casos que hemos tenido este año, el caso que se registró aún continúa en marcha. Continuamos haciendo las investigaciones respectivas, toda vez que en este caso sí se encontraron familiares. No obstante, pues la progenitora como tal no ha sido localizada hasta la presente fecha. Los otros casos que hemos ventilado el año anterior, pues ya han sido finalizados en el sentido de haberse ubicado familiar y uno fue declarado la adoptabilidad.